Música Mi viaje por el soto de Europa continuaba, esta vez de vuelta a casa y en los planes tenía pensado hacer una parada en Eslovenia, concretamente en Lag Bled por varios motivos no pude pescar en ese lago en toda la carrera buscaba un lago alternativo que tuviera un buen estado de peces Como ya digo, pura genética Me enfrentaba a este lago globeno a la aventura no sabía nada de este lago lo único que sí sabía era que tenía grandes ejemplares por lo que me dejé llevar y usé mi instinto Una más que se suma a estas fiestas Música Ya verás como no siempre sale como lo esperado, pero siempre estamos para aprender Ponte cómodo y acompáñame en esta sesión express por Eslovenia Vámonos 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 Llegué al lago muy temprano, monté mi equipo y como en cualquier otro escenario que nunca he pescado me puse a cebar Esta vez con el cohete, ya que la barca no la llevé en este viaje Entonces hice un cebadero en el que metí aproximadamente dos kilogramos de comida por caña Con mis tres cañas en el agua, solo me tocaba esperar y que comenzara la fiesta O eso pensaba yo El siguiente día amanecé con mucha niebla Aunque todavía era verano, pero las temperaturas por la noche descendían mucho Lo primero que hice fue salir del biwi Y estuve un gran rato fijándome en el agua para buscar algún indicio de movimiento de peces Ya fuera salto o burbuja Mientras miraba el agua, pensaba porque no tuve ninguna picada durante el día ni la noche Así que empecé a pensar que podría estar haciendo mal Una de las opciones que se me ocurrieron fue cebarle con mucha más cantidad de comida Si antes cebaba con dos kilogramos por caña, ahora le cebaría hasta con seis kilogramos por caña El único problema era que solamente podía cebar con el cohete Eso haría mucho ruido y me llevaría mucho tiempo hasta que pusiera casi 20 kilogramos en mis cañas Pero me puse mano a la obra y comencé a cebar Pura genética de estas aguas lovenas Como estáis observando, una carpa con un tono gris y por abajo blanquecino Como ya digo, pura genética De aquí, de Eslovenia Una pequeñita Pero muy satisfactorio La verdad que Esto dice que estamos haciendo las cosas bien Aunque perdí unas pocas carpas por una zona de árboles que tenía justo delante Los primeros resultados no tardaron en llegar Pero mi tiempo en Eslovenia se me acababa En esta sesión de exprés eché mucho de menos mi barca Sé que hubiera cambiado mucho respecto a los resultados obtenidos Pero esto me sirve para aprender Simplemente, el hecho de pescar en un paraje así Con esta naturaleza Merece la pena hacer una parada exprés Una más que se suma a esta fiesta A visitarme Y como estáis viendo hemos subido un poquito la talla Concretamente está dado un peso de 13,5 Y como estáis viendo una carpa súper sana Y es una bolita Este escenario se ha convertido en la mayor espina clavada Pero sé que tarde o temprano volveré Pero con muchos más kilos de cebo Y sobre todo con la barca Venga, vámonos Vámonos Carfishing en Eslovenia Vamos Espero que hayáis disfrutado Mi viaje por Europa continúa ¿Cuál será el siguiente país? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.